Depuración de aguas residuales El agua es imprescindible para la vida. Después de haberla usado y antes de devolverla a la naturaleza, debemos tratarla en una estación de aguas residuales. El agua que nos llega a la depuradora la hacemos pasar a través de unas rejas donde quedan atrapados los residuos más grandes. Mediante una corriente continua de aire a presión, la grasa se queda en la superficie y la arena cae al fondo. Mediante unas bombas, succionamos la arena para depositarla en contenedores y llevarla al vertedero. A continuación, el agua pasa por un decantador. En estos grandes recipientes, el agua reposa durante largo tiempo, de manera que la suciedad, al ser más pesada, poco a poco cae al fondo. Para poder retirar del agua las sustancias que aún quedan disueltas, hacemos que unos microorganismos se las coman. Estos microorganismos necesitan aire. Para ello, utilizaremos unas turbinas que son como grandes batidoras y también inyectores de burbujas como si se tratara de una gran pecera. De los reactores sale una mezcla de agua y microorganismos que han participado en la depuración. En el decantador rebosa agua limpia, transparente, sin materia orgánica disuelta. En el fondo quedan todos los microorganismos gorditos por todo lo que han comido que son recogidos para secarlos y convertirlos en compost para los campos. De esta manera, devolvemos a la naturaleza el agua que nos ha prestado para que pueda seguir su ciclo natural. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!